Música Ya me dijo mi novia que si yo le hago el favor Me pasaron un doméstico y a picarle nadie yo Yo le fui contestando, yo se la pico mi negra Pero díganme y quería que no vaya a estar un ser Yo ya la iba a clavar, así me dijo a Teresa Yo le veo bien la culpa, y no va a estar muy gruesa Yo ya la iba a clavar, así me dijo a Teresa Yo le veo bien la culpa, y no va a estar muy gruesa Yo le saqué en la gruta, el pasaje le estaba yendo Cuando déjame una puesta, que mi suelta fue saliendo Cuando le haga que no viera, le dijo yo a mi hermano Hay que salir corriendo, con la jerica en la mano Cuando chala y va a clavar Así me dijo Teresa Yo le veo bien la culpa, y no va a estar muy gruesa Yo ya la iba a clavar, así me dijo Teresa Yo le veo bien la culpa, y no va a estar muy gruesa Y ella me dijo, negrito, le suplico por favor Que el líquido descarga, y así no siente dolor Como yo estaba en el corazón, y eso yo no me acordé Cuando le clavé la nuca, y si queridos en la piel Y mi novia me decía Oye, va como a listero, que no sabe de qué Ya que esa bruja le quiero Y mi novia me decía Oye, va como a listero, que no sabe de qué Ya que esa bruja le quiero